ok este es el vídeo número 228 227 del curso de flet el número 227 ok en el vídeo anterior creamos este floating action button que representa este botón es un botón flotante de donde podemos crear listas ese es el objetivo de ese botón vale a continuación bueno podríamos continuar con el resto de la codificación esta clase no es muy extensa hay bastante código pero no es extensa bueno cuántas líneas tiene 170 ubiquémonos aquí debemos codificar la lista de boards entonces lo que hacemos aquí es escribir ser punto board board list y básicamente tiene el botón que acabamos de crear ser el punto act a clic botón es el primer elemento que aparece en esa lista a continuación obtenemos los datos de un board a partir de su haití ese haití viene dado por el valor que está aquí y se obtiene a través de esta expresión entonces a ver entonces por cada l lista que hay en ser punto store punto get links by board ahí debería decir por board ahí debería decir por board id entonces básicamente especificamos esto y sobre la lista sobre esta lista bueno aquí me equivoco es atlix seguramente se agregará a esa lista entonces vamos a decir atlix y pasamos como argumento esa l lista que se obtienen ese ciclo por bien los elementos de las listas quedarán en una fila entonces sea el punto el list graph creamos una fila así será todo lo que hay en board list es el content en vertical alignment será estar ok visible en true scroll auto como cadena de caracteres bien el ancho vendrá dado esto quedó mal escrito y vendrá dado a partir de esta operación aritmética entonces decimos sea el punto app punto page punto with el ancho de la página menos 310 seguramente le está restando esto que está aquí y nosotros podríamos ir al sidebar y por aquí podrían haber medidas de cuánto ocupa aquí habla de 220 y quizás hay que sumar los valores adicionales que aparecen por ejemplo con el padding y el margen ok y el ancho vendría dado así pero le restamos este es el alto y viene y le restamos 95 para que las cosas no queden así como en el borde superior los elementos básicamente esa sería 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 serían las instrucciones del constructor ya tendríamos que crear el build que es un container efectuemos un commit vayamos hasta ya aquí está vale entonces finalizado el constructor inicializador del tablero control enter control p concentrémonos en el build concentrémonos en el build entonces a ver en vez build es aquí estamos básicamente sobre escribiendo el método build que se hereda de user control porque nosotros estamos creando un construct un control a la medida para representar un board correcto vale vale entonces que más hacemos sigue empezar a empezar a construir esto el view el objeto view será un container cuyo content es una columna el content de ese container listo entonces el content si es una columna los controles serían los datos que están en la variable del punto list graph que es una fila porque aquí hay error en container le estamos pasando el content abre paréntesis ya sé qué es lo que pasa creo que así ya queda resuelto esos serían los controles el scroll auto y el span el span el span en true ok los argumentos de column y los demás argumentos de container serían data que es básicamente el mismo objeto board con esta expresión uno podría decir lo siguiente es una instancia los dos puntos significan que enfrente se va a especificar el tipo de dato board está diciendo que la data es el mismo board vale entonces data el margen el margen que sea de 0 unidades el padding si es distinto a ver padding padding only vale y aquí decimos que en la parte superior sea de 10 unidades y a la derecha de 0 listo y el alto vendría dado por la altura de la página listo que más hacemos aquí básicamente retornar la vista que hemos creado y también aquí pasa algo falta una coma aquí también y ya está se resuelve el problema entonces que especificamos aquí build the view for this board no hay argumentos dejamos así no hay parámetros ok entonces ya ahora crearemos este método de aterrizaje lo podríamos dejar para el siguiente vídeo hasta la próxima